Diagonal sin censura media Oye Ricardo, ¿cuándo fue el Día Internacional de la Felicidad? Fue durante esta semana, Vicente Ayer fue, ¿no? ¿Cuándo fue, Don Víctor? ¿Ayer fue? Ayer fue... ¿Sí, no? Digo, estaba leyendo este artículo porque me pareció muy interesante Sí, Juan ¿Por qué Costa Rica... Escuchen ¿Por qué Costa Rica sigue siendo el país más feliz de Latinoamérica? Y ayer precisamente una amiga me decía Lo que es impresionante es la felicidad de los mexicanos A pesar de que nos está llevando la tiznada Con la clase política y con los asesinatos Y las balaceras como las que les presentaba Por cierto, tenemos el video de la balacera A ver, pónganmelo por ahí ¿Cómo puede ser feliz un chihuahuense Un mexicano que vive en Chihuahua o que es de Chihuahua Cuando vive en medio de estas balaceras? Por ejemplo, ¿no? A ver Vamos a ver y escuchar nuevamente Este video de la balacera en Chihuahua Que deja muertos y heridos ¡Gracias! 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 No, tienes toda la razón, Vicente. Y también con ese reporte deben de pensar las cosas bien y decir, yo tengo mi casa, hago mis decisiones, sin tener el compromiso de habitar una propiedad que no es mía, ustedes pueden hacer esa decisión para su familia. Y van a ver también, como les he comentado anteriormente, la idea de sus hijos va a cambiar también, ¿verdad? Porque hay tantos estudios que dicen, un niño que vive en la casa que es de sus papás, es más probable de ir al colegio, tiene más oportunidades abiertas, porque es ese sentido que eres dueño, yo soy dueño de esto. Y también los hijos entienden eso. Esa es la casa de mi mamá, esa es la casa de mi papá. Y no puedo tener eso, no puedo hacer esto porque no me dan el permiso de hacerlo. Ayer me decías tú, creo que lo comentábamos, que decías, a mí me llama mucho la atención cómo en México se es dueño de su propiedad y acá nuestra gente no agarra la onda de ser dueño de su propiedad. Pues esto tendría que ser un factor para la felicidad, la tranquilidad de decir, esto es mío. Y por eso yo invito a todas las personas que nos están sintonizando a que se comuniquen con el hombre de la barba, con Jesús Neri de Alterra Home Loans y que exploren esa posibilidad de convertirse en dueño de su propia casa. O sea, tal vez por primera ocasión, márquenle a sus oficinas y que le hagan una cita al 312-835-0102, 312-835-0102. Y la verdad, no es poca cosa, mi querido Jesús, porque esto me llama mucho la atención. Yo sé que el dinero no es la felicidad, pero ¿cómo ayuda, dicen, a conseguirla? Si nuestra gente no crea riquezas a través de una propiedad, pues yo no entiendo cómo alguien va a poder decir, aquí hay medio millón de dólares, 200 mil dólares para iniciar mi propio negocio. Algo que sí se puede lograr comprando su propia casa. Sí, claro Vicente. Y también la idea de ser dueño de tu casa es poder establecer riqueza y hacer decisiones sin miedo, ¿verdad? Porque sabes que es tu propia casa, porque sabes que puedes cambiar lo que ustedes quieren, pueden vender cuando ustedes quieren. Y nadie los va a sacar porque están incrementando las rentas, porque quieren tener un mascota. Es una decisión que pueden hacer ustedes, es decir, es mi casa y si quiero tener una fiesta o si quiero invitar a gente, no tengo que pedirle permiso a nadie porque es mi propia casa. Y poder hacer esa decisión sin tener miedo es una cosa muy bonita porque la gente entiende eso, ¿verdad? Que nadie me va a decir que no, yo puedo porque soy el dueño de mi propio hogar. 312-835-0102, 312-835-0102, para que se comunique con Jesús Nery, Alterra Home Loans, a su oficina. Es gerente de ventas en Alterra Home Loans, 312-835-0102. Ahí están Ale y África respondiendo sus llamadas en su idioma para hacer sus citas. Por cierto, quiero aprovechar para pedirles a las personas que ya hicieron su cita, mi querido Jesús, que no asistieron o que no se han decidido, pues que lo hagan. Si ya llamaron es porque hay interés. Exactamente. Un saludo al señor Arturo Medrano. Él fue una de las primeras llamadas que nos tocó y estaba muy interesado. Lo único que me falta son sus documentos, señor Arturo. Ya con eso yo lo puedo ayudar. De esta lista que tenemos, hay bastante gente que hablaron, Vicente, y nomás quiero que tengan la confianza de poder mandarme sus documentos. Aunque tal vez estén un poco lejos, mándenmelo por correo electrónico. Todo está asegurado. No hay ningún documento que va a ver otra persona que no sea de mi oficina. Si tienen la capacidad, mándenmelo. O déjenme saber, un compromiso que quiero hacer para ustedes es, si hay una área donde ustedes están viviendo, porque mi oficina está muy lejos, y puedan unir un grupo de como 5 o 10 personas, yo voy un fin de semana a platicar con ustedes. ¡Órale! Hable con la oficina, déjenme saber, y organizamos algo para que ustedes tengan el tiempo de platicar conmigo. Porque igual, como te dije, Vicente, yo entiendo que mi oficina está un poco lejos, en las 72. Para la gente de Elgin, o de Downers Grove, Bolingbrook, si ustedes me dejan saber y que tienen un grupo de gente que quiere escuchar lo que tengo que decir, o igual queremos hacer prueba de aprobación, es ese mismo día. Yo tengo oficinas y agentes que son amigos míos por todo el estado de Illinois, y yo voy a su ciudad para poder hacer esa prueba de aprobación. Pero hay que platicar bien. Hablen en la oficina para que hagamos una cita y yo pueda maximizar el tiempo que estoy ahí con ustedes. O sea, es un seminario para compradores. Va a ser, me llegas, me ganaste, Vicente. O sea, podría ser un seminario, un taller personalizado para esta gente. Exactamente, exactamente. Si entre su familia quieren escuchar por qué tienen que comprar casa, lo que les digo es que consiganme por lo mínimo 5 gente, ¿verdad? Con 5 gente ya podemos empezar el proceso y platicar un poco más en detalle. Pero a ese tema, en el futuro vamos a tener un seminario para compraros de primera vez. Lo que quiero hacer es empezar a registrar a la gente. Vamos a tenerlo en el Curie High School. Rentamos todo el auditorio ahí para poder tener la gente. Pero quiero empezar a tomar registros para que veamos qué día es más fácil para ustedes. Porque igual nos vamos a acoplar a ustedes. Entendemos, ustedes son la mejor parte de lo que yo hago. Lo que ustedes quieren hacer, lo que sus sueños, a mí me da mucha felicidad. Ver a la gente que pueda actualizar las cosas. Se lo vuelvo a repetir, ustedes son la mejor parte de lo que yo hago. En este seminario vamos a platicar de cómo pueden comprar su casa, los beneficios de tener buen crédito. Inclusive vamos a traer un abogado para explicarle lo que son los gastos de cierre con una compañía de título. Y también tal vez vamos a tener un agente de bienes y raíces para que les explique cómo funciona este proceso. Es completamente gratis. Completamente gratis. Y te refieres a la Curie que está por la... déjame acordar, la Archer y la Polaski. La Archer y la Polaski, vamos a estar ahí. O sea, en el barrio. En el barrio. Hay estacionamiento, no van a tener que pagar por estacionamiento, tampoco van a pagar por el seminario. Nomás necesito empezar a ver que sí hay gente que necesita este tipo de taller para poder establecer esos seminarios. Llame si está interesado al 312-835-0102, 312-835-0102. O si no se quiere esperar a conocer al Barbón hasta el seminario de la Curie, pues conózcalo directamente en su oficina. Que le hagan una cita hoy, mañana, pasado, cuando usted pueda. Porque hay flexibilidad para reunirse con usted cuando pueda. Porque sabe Jesús, sabe su equipo, que usted trabaja 1, 2, 3 turnos y que a veces se le complica la cuestión del tiempo. Por eso hay esa flexibilidad. Marca al 312-835-0102. 312-835-0102. Me decías, Ricardo, que hay una pregunta a través de nuestro canal en YouTube Sin Censura Media. Así es, Vicente. Gerardo Cortés se pregunta, dile, por favor, a Jesús que explique cuánto y cómo funcionan los intereses. Gracias. ¿Cómo funcionan los intereses? Ya, eso es un poco tardado. Eso lo voy a hacer un poco más corto. Con acciones, ¿verdad? Si se están vendiendo bastantes acciones, los intereses van a subir un poquito. Y es todo dictado como está el mercado. Si bajan un poco las acciones, ¿verdad? Stacks and Bands. Si bajan un poco eso, la gente saca su dinero de esa acción y la invierte en acciones de hipotecas. Eso es cuando nosotros vemos los intereses bajar un poquito. Ahorita los intereses bajaron la semana pasada. Entonces, nosotros le podemos ayudar ahorita a tomar ventaja de los intereses estando un poco más bajos de cuando empezó el año. Para poder tomar ventaja de esto. Porque uno nunca sabe cuándo van a subir los intereses, cuándo van a bajar los intereses. Pero ahorita tenemos ese interés bajo. Vengan a verme. Hay que platicar. Les voy a enseñar cuánto va a ser su pago. Ayer me pasó a ver un señor que se llama Gilberto. Él me dijo que tenía su presupuesto para hacer su compra de casa. Y dijo, yo quiero pagar $1,500 al mes. Ok. Hay que empezar a revisar todo. Y al final llegamos al acuerdo de que él puede comprar una casa por $210. Entonces dices, en $210 a $1,500 al mes. ¿$210 mil compras un caso, no? Él quiere comprar en Downers Groves. O va a encontrar su casa. Y va a encontrar una casa bonita que esté completa. Y el pago es de $1,500. ¿En qué gastamos $1,500? Por lo mínimo son $1,000 en renta ahorita. Además la despensa o las cosas que en realidad no necesitamos. Y si tienes tu casa, ahí puedes empezar tu riqueza. Porque ese dinero se va a invertir en su propia casa. No vamos muy lejos, Jesús. Hay personas que pagan de renta $1,500. Y nunca van a ver ese dinero. Lo están ayudando al dueño de la casa a establecer su riqueza. Y ustedes están tirando ese dinero. Igual como dijo Vicente, no quiero ofender a alguien porque hay personas que no tienen capacidad. Pero si ustedes me hablan, nosotros vamos a hacer un plan para que ustedes lleguen a la meta que ustedes quieren. Hay como en ese estudio que está diciendo. Hay mucha gente en otros países que no tienen capacidad para comprar porque no hay, no se vende. El país es dueño del terreno y no te vende la casa. Estás rentando por siempre. Pero aquí en los Estados Unidos eres el dueño de ese terreno, eres el dueño de esa casa. Y va a ser tu propio espacio. Para que le piense, yo no tengo la respuesta a esta pregunta que le voy a hacer. ¿Por qué no es dueño de su propiedad? ¿Porque su compadre le dijo que no calificaba? ¿De cuándo acá su compadre es experto en bienes raíces o en préstamos hipotecarios? Que porque usted, ¿de cuándo acá usted es experto? Hable con los que saben. Háblele al Barbón ahí en Alterra Home Loans. Háblele a Jesús Nery que se reúna con usted. Haga su cita marcando al 312-835-0102. Les recuerdo que puede marcar desde cualquier parte de Estados Unidos. Porque en cualquier parte de Estados Unidos le puede ayudar. 312-835-0102. 312-835-0102. Hablábamos de personas que ya mostraron interés. Y que no han dado ese pasito que le sigue. Le mando un saludo al buen Arturo Medrano. A Don Adolfo Benítez. A José Barrera. A Angelina Ruiz. A Francisco Salazar. A Sergio Ortega. A Marilena Cancino. A Israel Gáñez. A la señora Olivia. A Rubén Ponce. A Rosa Miranda. A Jesús Arteaga. A María Elena Cancino. A Ezequiel Flores. A Margarita Llanes. A José Osornio. A Verónica Rodríguez. A Don Albino. A Omar Jiménez. A Adolfo Benítez. A Alex Martínez. A José Muñoz. A Esther Torres. A Francisco Reyes. A Andrés Arellano. A Carlos de los Santos. A Gonzalo Hernández. A Héctor Martínez. Si escucharon su nombre aquí. Es que les falta dar un pasito. Ya ustedes están interesados. ¿Qué es lo principal? Las ganas. Tener ganas. Y ya llamaron. Ahora hay que tomar el siguiente paso para que ellos tengan su casa. Porque igual como esa gente no nos entregará todos los documentos. Porque igual entendemos que a veces no los tenemos a la mano. O tienen que buscarlos. O están trabajando. Si ustedes me hablan y me dicen. ¿Sabes qué? El único día que me puedo ver contigo es el domingo. Yo abro mi oficina. Siendo gerente ahí de la oficina. Yo tengo llaves para poder abrir. No se preocupen de que me van a molestar. Yo estoy aquí para ayudarlos. 312-835-0102. Haga su cita. Recuerde que están aquí en Chicago. Pero no tiene usted que estar en Chicago para que le ayuden. Si usted está en California, en Texas, en Nueva York, en Florida, en Wisconsin, en Minnesota. En cualquier parte le pueden ayudar. Marque al 312-835-0102. Y para la gente que quiera pasar directamente en el barrio a las oficinas de Jesús Nery. También haga su cita. Y le voy a dar la dirección. 6158 al sur de la Polaski. En el sur. En la 61 y la Polaski. Ahí está la oficina de Alterra Home Loans. En donde es gerente de ventas Jesús Nery, el hombre de la barba. Quiero, no sé si deba, pero le quiero felicitar a las personas que ya tienen su carta de preaprobación. Que ya fueron preaprobados. Exactamente. Y que seguramente van a empezar a buscar ya casa. Voy a dar los apellidos nada más porque luego no vaya a ser la de malas. Don Alejandro. La señora Muñoz. El señor Hernández. El señor Alonso. Don Adán. El señor Delgadillo. El señor Cruz. Don Rutilio. La señora Ortiz. Areli. Don Gilberto. Y el señor Segoviano. Que nos sintonizan. Que son personas que nos regalan su tiempo para escuchar y ver el programa Sin Censura. Y que ya fueron a reunirse con el Barbón ahí en Alterra Home Lons y que ya fueron preaprobados. Felicidades. Están a otro, un paso menos de ser dueños de su propia casa. Exactamente. De construir un hogar. De empezar a generar riqueza en este país. Y qué bueno que son tantos ya. Son trece. Tampoco tiempo. Trece personas que sí tuvieron la confianza para poder llegar a la oficina. Inclusive con ellos, cada persona que hago la aprobación me han dicho. Yo escucho a Vicente, lo tengo muchos años siguiéndolo. Y me interesó mucho lo que estabas platicando. Y me da gusto conocerte. Esta gente ya tomaron su paso. Son trece en total. Y queremos ayudar más porque tenemos capacidad para ayudar a más gente. ¿Cómo voy a comer carne asada en el verano con las invitaciones? Vamos a ir al gimnasio. Oye, le quiero mandar un saludo a Nereli Marini. Dice, yo ya tengo gracias a Jesús por toda su ayuda. Al igual a su secretaria África. Buen día. María Chacón dice, esta es una historia que me sucedió a mí con mi casa. Yo di un down de cuatro mil dólares y la pagué por doce años. Pagué impuestos y todo. Pues yo estaba segura que era mía. Pero resulta que el contrato lo hice por medio de un notario. Y fue un traspaso. Así que cuando me puse a hacer arreglos y la dejamos bien reconstruida. Vino la dueña del crédito y se metió. Y perdí doce años. Y si nada, pues uno sabe, no sabe todo. Tiene que ser un abogado el que tiene que hacer el trámite. Y pues a mí me sucedió. Ahora vivo con uno de mis hijos. Por eso es importante. Por eso es importante. Hacerlo con personas que saben. Con personas que tienen el compromiso de dejar todo legal, Jesús. Exactamente. Porque no es lo mismo hacerlo ahí al ahí se va. Y con personas que no cuentan con credibilidad y un historial. Tú ya tienes años en la comunidad. Doce años, doce años. Y es como en su trabajo, ¿verdad? A las personas que tienen, que ya son expertos en su trabajo, ¿verdad? Un carnicero. No voy a poner yo como carnicero. O sea, voy a salir sin dedos. Sí. Es de este. Ustedes son los expertos de su trabajo. Déjenme la oportunidad de ser un experto en el mío. Ya tengo doce años haciendo esto. Tengo un equipo de gente que va a asegurar que ustedes salgan bien, que no hagan ningún mal paso para ustedes, ¿verdad? O sea, piense en eso. Es muy fácil entrar a un contrato si no sabes lo que estás leyendo. Porque nomás te dicen que firmes. Nosotros vamos a tomar el tiempo para explicarle detalladamente, paso por paso, de lo que están firmando, por qué lo están firmando y cómo los afecta a ustedes. Porque lo que no quiero es que un día ese mensaje venga y diga, yo conocí a Jesús Nery y él me hizo esto. Si no son buenas noticias, es algo que lastima la credibilidad de la persona, ¿verdad? Y hasta la fecha, doce años trabajando, no tengo ese problema. Claro que sí. El número de teléfono para que haga su cita con Jesús Nery, el hombre de la barba. Muy fácil identificarlo ahí en Alterra Home Loans cuando llegue. 312-835-0102. Y se lo digo a las personas que no se escuchan, que no ven el programa, porque es una barba bastante poblada, la de Jesús Nery. Gerente de ventas en Alterra Home Loans, 312-835-0102. 312-835-0102. Ahorita vamos a ir con Ricardo para que nos diga de quién es la otra pregunta que nos llega en nuestra plataforma de YouTube, en nuestro canal Sin Censura Media. ¿De quién es y qué preguntan, Ricardo? Fíjate, Vicente, a través de nuestro canal de YouTube, Daniel Ruiz dice y pregunta, buenos días, saludos para ustedes. ¿Se puede conseguir un préstamo para invertir en México? Ahí está el detalle chato, diría Cantinflas. Es para Estados Unidos, ¿no? Es para Estados Unidos, pero lo que le digo es esto. Cuando ustedes establecen ser dueño de su propia casa, la propiedad va a empezar a crecer en equidad. Se puede ver que haya dinero sobre la casa, ¿verdad? Un ejemplo. Pero el primer paso sería ser dueño de su propia casa. Dueño de su propia casa. Si ustedes pueden después pagar la casa a tiempo y sacar un poco de dinero, ustedes pueden ser su propio banco, porque ahí tienen esa alcancía ya ahorrada. Y si quieren mandar dinero a México, lo pueden hacer. Si quieren abrir un negocio en México, igual. Teniendo aquí establecido eso, porque sabemos que aquí es el país del crédito, ¿verdad? Si ustedes tienen eso establecido, lo pueden mandar ese dinero a dinero. Yo tengo muchísimos invertionistas que compran aquí de México y ese dinero se lo regresan a México. Pero es tomar el primer paso de ser dueño de algo, ¿verdad? Si no tienes algo para poder sacar un préstamo sobre eso, es casi imposible decirle a un banco, quiero sacar un préstamo para mandarlo a México. Y si tú te vas a México, ¿cómo regresas ese dinero? No, tienes que tener algo establecido. Otra cosa, antes de que se me olvide, ¿qué requisitos, qué cosas tiene que ir juntando nuestra gente para reunirse contigo? Porque me llama mucho la atención que ya 13 personas hayan sido preaprobadas. Eso quiere decir que estaban preparadas con los documentos que tú necesitas. Entran con sus sobres, entran con sus bolsas, entran con todo listo. Lo que les digo es los impuestos por los últimos dos años, ¿ok? Ese es para comprobar que ustedes están ganando suficiente dinero. Los talones de cheque por los últimos 30 días, porque queremos saber que ustedes están trabajando al momento. Necesito su ID, su seguro social. Si no es el seguro social, que sea su carta de ITIN y dos meses de sus cuentas de banco. Con esas cinco cosas podemos empezar el proceso y darle una base para su preaprobación. Piénsenlo, estas 13 personas que hicieron eso, tuvieron todo listo y salieron con sus preaprobaciones. Y aún están buscando casas ahorita. Dice Manuel Israel, dice, gracias a Dios yo tengo dos propiedades y pagadas. Para que nuestra gente entienda, ¿no? Imagínate, de 100 mil cada propiedad, 200 mil dólares para su retiro, para lo que él quiera. Lo que quiere, si quiere ir de vacaciones por todo un año, ahí puede sacar un poco de dinero e ir a las playas. El número de teléfono, mira por dónde te dio. El número de teléfono en las oficinas de Jesús Neri, el hombre de la barba, en Alterra Home Loans, 312-835-0102. 312-835-0102. Que no se nos olvide de decirle a nuestra gente que esas cartas de preaprobación no tienen costo para ellos. No, es completamente gratis. Nosotros estamos comprometidos a la comunidad hispana. Y no se me hace justo que yo le voy a cobrar por algo si no se ha hecho nada. A mí me pagan por mi trabajo. Si yo estoy trabajando y ya cerramos, me va a pagar el banco. Pero para yo darles un cobro a ustedes, no es justo. Porque apenas estamos empezando el proceso. Nuevamente recordémosle a nuestra gente que esto no es... Ya el comprar una casa no es exclusivo de residentes y ciudadanos de Estados Unidos. ¿Y por qué lo menciono? Volviendo al tema del seguro médico, el famoso Obamacare. Antes, un inmigrante indocumentado, por más dinero que tuviera, no podía por ley comprar seguro médico. Hoy sí lo puede hacer. Bueno, en esta ocasión, en este momento, antes de que cambie cualquier cosa, en este momento histórico, los inmigrantes indocumentados sí pueden legalmente comprar una casa con su número de ITIN y haciendo sus impuestos. Eso es importante. Como dices, Vicente, ¿por qué hoy? ¿Por qué hoy? Porque ahorita tienen la oportunidad de hacerlo. Hablando del tema de Obamacare, ahorita ya salieron con un nuevo plan de Medicare, ¿verdad? Y lo que estaba escuchando yo en la tele es que una persona de 63 años que esté ganando menos de 10 mil o 23 mil, le puede subir su bill de hospital hasta 17 mil dólares en un año. Entonces, si no tomaron ventaja de Obamacare, ahorita ya va a ser muy tarde. Pueden hablar con las personas, pero volvemos al tema. Si no toman oportunidad de comprar casa ahorita, mañana tal vez no va a estar. El año que entra no va a estar estos programas, si no tomamos ventaja de las cosas que están disponibles al momento. ¿Tiene usted preguntas? Pues yo sé que hay muchas. Reúnase con Jesús Nery en sus oficinas, ahí en Alterra Home Loans, en el sur de Chicago, por la 61 y la Polaski. O llámenos, o mande sus preguntas a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Pero lo peor que puede hacer es no hacer nada. Porque por muchos años no hemos hecho nada. Hay personas, tristemente, que después de trabajar 15, 10, 15, 20, 30 años en Estados Unidos, no tienen en qué caerse muertos. Y no quiero ofender a nadie. Pero no puede ser posible que no generemos riqueza en el país de las oportunidades. Y aquí hay una gran oportunidad de hacerse dueños de su propia casa, con o sin papeles. Hay un programa para los beneficiados por DACA. Hay un programa para las personas que hacen sus impuestos con ITIN. Hay intereses muy bajos para las personas que son ciudadanos o residentes con su seguro social. Marquen al 312-835-0102. 312-835-0102. Y quiero decir algo que vas a acudir a muchos. Sí. Este es un segmento patrocinado. Es un segmento. Es publicidad. Pero ¿sabe qué? Hay compromiso. Porque si entiende de publicidad, yo pudiera estar anunciando grupos. Yo pudiera estar hablando de la inmortalidad del cangrejo. Si me pagaran por eso. Pero no lo hago porque yo tengo un compromiso. Y yo decido qué segmentos presentamos aquí. Y qué patrocinadores hacen negocio con nosotros. Y es una plática que tenemos con ellos antes de firmar cualquier cosa. ¿Te dije o no te dije, Jesús? No le prometamos algo a la gente que no le podamos cumplir. Ese es un compromiso. Exactamente. Quítate la camisa por nuestra gente porque esa es mi forma de trabajar. ¿Lo platicamos o no? ¿Y qué me dijiste? Yo estoy puesto. Como le dije a Vicente cuando él y yo platicamos antes de empezar este segmento. Mi compromiso a la comunidad hispana es un orgullo. Porque por ustedes tengo yo lo que yo tengo. Y yo les quiero regresar un poco de lo que nosotros hemos trabajado. Inclusive, una de las cosas que me da más felicidad es cuando un cliente me manda otro cliente, ¿verdad? Porque saben que yo hice un buen trabajo y voy a seguir trabajando para ellos. Pero lo que no quiero, Vicente, es entrar a un lugar y sentirme incómodo porque yo hice un mal trabajo. Con toda razón, sí, estamos patrocinando a Sin Censura. Pero la realidad es que la razón por la cual lo hice es por la audiencia que tú tienes, Vicente. Para poder llegar a otros lugares donde tal vez no voy a tener capacidad porque no tengo una estación de radio, porque no tengo seguidores como tú. Y si yo puedo hacer esa voz para ustedes en el momento que quieren comprar su casa, voy a hacer todo lo posible para luchar para ustedes. No es nomás de ganar dinero, pero es de levantar a nuestra gente. Ahorita veo cómo está el país con miedo que está Donald Trump o que van a sacarlos a inmigración. Pero la realidad es esa de que si nunca decimos nada y si nunca hacemos nada, se van a olvidar de nosotros. Vamos a pasar a la historia. Los hispanos van a hacer una plaga que llegó aquí a los Estados Unidos, quitó trabajos, empezaron a cambiar vicendarios por lo malo. Pero nosotros podemos cambiar esa cultura, esa idea que la gente tiene de nosotros y dejarles saber, estamos aquí en los Estados Unidos para establecer riqueza, para poder seguir adelante, para regresar a mi familia. Y ¿sabes qué? Voy a decir algo que nos va a doler, pero ya saben que yo me puedo equivocar, pero soy honesto con lo que digo. ¿Sabe por qué tenemos jodidos nuestros vecindarios? Porque no somos dueños de las propiedades. Porque si fuéramos dueños todos de nuestra propiedad en un barrio, pura fregada dejamos de que alguien tire un papel en la calle o que nos rayoneen las paredes. ¿Verdad que no? Nos dolería. Y eso es lo que necesitamos, ser dueños de nuestra casa. Porque yo veo, por ejemplo, como mi hermano se desvive por ir a las reuniones con la policía y estos grupos de vigilancia de los vecindarios. Pero cuando uno no es dueño, pues dice, pues total, ni mi casa es. No es mío. Por eso necesitamos levantar el orgullo, ese espíritu de que donde estamos es de nosotros y ojalá que también esto sirva para eso. No, tiene que servir para eso, Vicente. Porque, igual, un ejemplo, cuando tienes tu carro, ¿verdad? Cada ratito la gente lo está lavando o le compras sus rines o su estadio nuevo y llega el momento cuando le dan un tallón al carro, ¿verdad? O lo chocan. No, nos volvemos locos. No, mi carro, lo que sea. Ese carro ya perdió valor. Y quiéralo como lo quiera, pero nunca van a poder establecer riqueza con ese carro. Pero igual deben de tener ese mismo orgullo para donde viven, para su barrio, para levantar a la comunidad, para levantarnos a nosotros mismos. Porque si usted es el dueño de su casa, le aseguro que va a cambiar su mentalidad, va a cambiar su forma de ser. Porque van a tener más orgullo de entrar a su propia casa y decir, es mío. Ese mismo orgullo que tiene para el carro, ténganlo para su casa. ¿Qué piensa de lo que estamos diciendo? ¿Estamos muy locos? ¿El barbón y este servidor? ¿O los barbones? No, es en serio. A ver, haga una reflexión y pregúntese nuevamente la misma pregunta. Y la tiene que responder usted. ¿Por qué no es dueño de su propia casa? Es como la pregunta de, ¿por qué no te has hecho ciudadano después de tantos años de ser residente? Bueno, es la misma pregunta que yo les hago. Después de trabajar tanto en Estados Unidos, ¿cómo es posible que no seamos dueños de nuestra propia casa? Que no podamos decir, esta es mi casa. Porque cuando rentamos, no es nuestra casa. O sea, nos hemos creído el cuento de que ahí vivimos y que nosotros mandamos. Pero el día que con la mano en la cintura el dueño vende la propiedad y le dice, ¿sabes que te tienes que ir? ¿Y cuántas veces hemos visto las mudanzas forzadas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? Ahí le doy el número de teléfono de Jesús Nery en sus oficinas. Es el hombre de la barba, el gerente de ventas en Alterra Home Loans. 312-835-0102, 312-835-0102. Y no quiero sonar ni a motivador, ni a conferencista, ni a psicólogo, ni nada por el estilo. Pero o abrimos los ojos o vamos a pasar, nuestra vida se nos va a pasar en Estados Unidos y nunca vamos a hacer nada. No, como tú dices Vicente, ahorita hay bastantes barrios donde antes eran la mayoría latinos, ¿verdad? Un ejemplo que les puedo dar es Wicker Park. Wicker Park está por la Damon, llegando a la Milwaukee y llega hasta como la Ashland. Por muchos años esa área era puro latino, puro puro latino, pero estaban rentando, no compraban casas. Y uno de cuantos sí compró su casa, pero ahorita les invito, pasen por esa área. Son casas de más de un millón de dólares, muchos negocios no han establecido ahí. Y digo, ¿por qué un latino, por qué un hispano nunca tuvo esa idea de decir voy a comprar aquí? No, vamos muy lejos Jesús, en Pilsen. En Pilsen. Las personas que rentaban, pues algún día llegaron en esto de la gentrification, como se le llama, como este desplazamiento o este fenómeno del que hablamos en nuestros vecindarios. Y si uno rentaba, llegó el dueño del edificio y dijo, ¿sabes qué? Me ofrecieron dos millones de dólares por el edificio, te tienes que ir. Porque lo voy a tumbar y voy a construir condominios. ¿Y quién hizo grande el barrio? Usted y su familia. Y no vio un solo centavo de eso. Pero, los que sí son dueños de sus propiedades, si vino una empresa y dijo, te ofrezco tanto, no, ofréceme tanto y maybe, y a lo mejor me animes. Y si se lo ofrecieron, ya fregaron, ya ganaron una a la nota. Y si no, esa decisión de poder decir, yo me quedo o me voy, eso no tiene ni siquiera precio, no se le puede poner cifra. No, no, para nada. Y lo que les digo, yo vivo en Pilsen, lo he visto. Y la mayoría de la gente que está ahí, me dicen, lo que me gusta tanto de Pilsen es la cultura. Y digo, si están sacando a los hispanos, ¿qué cultura va a quedar? ¿Qué cultura va a quedar? Pero eso pasa, Jesús. Pasa. Porque nuestra gente no es dueña de su propiedad. Porque si fueran dueños de sus casas, de sus edificios, se juntaban los vecinos y dirían, nadie vende. Nadie vende. Nadie vende de esta cuadra, ¿no? Órale, ya decidimos que nadie vende, pues nadie vende. Y se la persinó al que quiera llegar a desplazar a nuestra gente. Pero no somos dueños de casa. Eso no podemos hacer la decisión. Alguien está haciendo esa decisión para nosotros. Y lo he visto, porque después también la gente está saliendo porque, no nomás porque no son dueños, pero porque la renta se aumentó muchísimo. Y dices, si yo voy a pagar $1,500 para un apartamento de tres de cámaras, no, mejor me voy a otra área. Y nos vamos a un barrio peor, para nomás ahorrar un poco de dinero, en vez de decir, ok, ¿por cuánto califico y voy a comprar mi casa? No, es una idea de que, no, nos subieron la renta, mejor nos vamos a un lugar más. Es quitarse el chip de estar rentando para convertirse en un jugador de este sistema que genera riqueza en este país. ¿Usted le quiere entrar? Lo primero que tiene que hacer es sentarse a platicar con Jesús Neri en sus oficinas. Y le invito para que usted, que nos está sintonizando en cualquier parte de Estados Unidos, también se comunique, porque le puede ayudar en California, Nevada, en Texas, en Arizona, en Nueva York, en donde usted está, en Florida. 312-835-0102, 312-835-0102, y que Jesús le platique, le exponga y le planee qué hacer para generar riqueza a través de su propia casa. ¿Qué piensa? ¿Se anima? Marque 312-835-0102, 312-835-0102. ¿Con qué nos despedimos, Jesús? ¿A qué despedirnos con esto? Empiecen a hablar a mi oficina para hacer el registro para este taller de compradores por primera vez. Si hay más gente, vamos a poder llegarle a más gente este mensaje. Igual, nomás es para que entiendan un poco más el proceso, ¿verdad? Pero vengan a verme a la oficina si tienen alguna pregunta inmediatamente. Siempre el teléfono está puesto. Ustedes pueden hablar. A veces se nos atrasan las llamadas, pero vamos a regresarles su llamada. Inclusive con ese teléfono podemos recibir mensajes de texto también. Si están en el trabajo o no pueden usar el teléfono al momento, mándenos un texto con su información. Hagamos un horario para poder platicar. Ese teléfono tiene capacidad para eso también. Usted, donde esté en Guaquigan, en Kankakee, en Rockford, en Aurora, en Elgin, si también quiere que vaya el hombre de la barba a sus comunidades, pues junte a las familias. A lo mejor dentro de su propia familia hay cinco diferentes familias que quieran comprar casa. Bueno, pues que les vaya a dar un tallercito personalizado, pero marque para que le digan todos los detalles y para que usted exprese su interés. Inclusive, porque ya tengo la licencia en Indiana, unas personas hablaron en la oficina de Plymouth, Indiana, y tienen un grupo de 15 personas que ya están listos. Nos vamos a tratar de hacer ese taller para el día primero de abril, en un sábado. Porque dices, si me están escuchando desde Plymouth, yo puedo hacer ese viaje. Es una hora manejando, dos horas más tardar. Pero yo voy a llegar ahí para darles asesoramiento a esas personas, porque tienen ellos las ganas de poder hacerlo. Si ustedes tienen las ganas, nosotros vamos a ayudarle. Y para cerrar, el número de teléfono 312-835-0102. 312-835-0102. Un número que esta lista de personas ya marcó. Ustedes ya dieron el primer paso, ya están interesados. Den el siguiente paso para que sean preaprobados y empiecen a buscar su propiedad. Ustedes saben qué es lo que les hace falta, qué documentos o qué se necesita para que les den su carta de aprobación. Don Arturo Medrano, le mando un abrazo. Don Adolfo Benítez, José Barrera, Angelina Ruiz, Francisco Salazar, Sergio Ortega, Marilena Cancino, Israel Gáñez, la señora Olivia, Rubén Ponce, Rosa Miranda, Jesús Arteaga, Marilena Cancino, ya lo había mencionado, Ezequiel Flores, Margarita Yáñez, José Osornio, Verónica Rodríguez, a Don Albino, a Omar Jiménez, a Don Adolfo Benítez, Alex Martínez, a José Muñoz, a Esther Torres, a Francisco Reyes, a André Arellano, a Carlos de los Santos, a Gonzalo Hernández y a Don Héctor Martínez. En esta lista, ¿qué es tan importante para ellos? Están sus nombres. Usted ya dio el primer paso, si mencioné su nombre. Falta que den los siguientes para conseguir la carta de preaprobación y empiecen a buscar su casa. Ojalá que se animen. Antes de despedirnos, Noé Moreno dice, Buenos días, Vicente, tengo mi seguro, pero tiene la leyenda válido solo con permiso, o me imagino que debe ser solo, no para trabajar. ¿Con esto puedo iniciar trámite? Sí, efectivamente. Tráigame sus documentos, Noé, y nosotros vamos a revisar todo. No nos asusta este tipo de seguro, porque sabemos que usted todavía está trabajando, que usted tiene capacidad para pagar la casa. Tráigame sus documentos, otra vez. Dos años de sus impuestos, 30 días de sus talones de cheque, dos meses de sus cuentas de banco, su ID y su seguro social, o su ITIN number. Con esas cosas, vamos a poder comprar casa. Noé Moreno, esas son buenas noticias. Sí puede, llame para hacer su cita. 312-835-0102, 312-835-0102, en la oficina del Hombre de la Barba, el gerente de ventas en Alterra Home Loans, Jesús Nery. Don Jesús, quedamos al pendiente, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Nos escuchamos y nos vemos mañana aquí. Nos vemos mañana. Nos despedimos. Sí, sí, sí. Otra vez, gracias por ser la mejor parte de lo que yo hago. Cada día, más personas aprecian el valor de un taller mecánico con honestidad y compromiso. Hola, mi nombre es Ernesto Rojas. Yo asistí a el centro de automotriz por un momento de reflexión.